Bueno gente, esta que es la tercera, cuarta misión, no me acuerdo Pero vamos a hacer la que se llama Robo Express Así que bueno, que creo que por la pista que nos dio al finalizar la misión anterior De desarmando bandas, era algo como de buscar un vehículo de huida Creo, igual no estoy del todo seguro Pero, como ya sabemos, primero déjenme que le tomo fotito a esto de Robo Express Y como estamos acostumbrados por las dudas, compremos chalecos antibalas O sea, el chaleco que llevamos equipado básicamente tampoco es que vamos a tener que llevar tantos chalecos Así que bueno, una vez que lo tenemos Ya, nos venimos para acá Y esperamos a que Vincent nos llame Hay tres ubicaciones Estos grupos son los mismos que podrías haber visitado cuando vendrán tu equipamiento Si pagas al mismo equipo otra visita, esperas de aumentar la seguridad El mismo negocio como la última vez Puedes querer robar todos los tres vehículos, pero solo uno de ellos será un vehículo de descarga para la rueda de bala de bala Bueno, lo que nos dice Vincent en esta oportunidad es que si por ejemplo La vez anterior se acuerdan que le robamos al objetivo a los del yate, que creo que eran el B Bueno, si les volvemos a robar el objetivo a B Técnicamente van a tener mejores medidas porque ya nos van a estar esperando Así que lo que podríamos hacer sería ir a A Y después, pequeño spoiler Tenemos que llevar el vehículo que robemos para acá, para donde está la fábrica de Clucking Bell Así que bueno, vamos a ir para la mitad del mapa Nuevamente, recomendación, Kuruma No hay nada que le gane al Kuruma Ya lo saben Para misiones de contacto, para mí, el vehículo idóneo es el Kuruma También el Tampa Armado podría ser una buena opción Pero como está el vehículo que vamos a tener que robar, el cual puede explotar Entonces prefiero el Kuruma y me mido un poco más con el tema de las balas que disparamos Por esa sencilla razón Porque el Tampa Armado, sí, tiene la minigun dual en el techo Es hermoso O sea, te ahorras un montón de balas O sea, si vas a estar una tarde haciendo misiones de contacto Te lo ultra recomiendo porque vas a ahorrar una banda Así como la Insurgent con Torreta quizás Pero ahí ten en cuenta que o son dos personas O vos te vas a tener que bajar del vehículo Y te vas a tener que subir a la parte de la torreta Así que el Kuruma podría ser una linda alternativa Si estás jugando solo o estás haciendo misiones de contacto Tranquilo Así que bueno Ya nos venimos para acá Estamos viendo que tampoco era tan... ¿Por qué se me fue de culo el Kuruma? Por haber pisado la tierra quizás Pero raro En fin Venimos por acá Y estamos viendo que ya estamos casi en la ubicación Vemos que no nos mandó ningún mensaje Pero sabemos que tenemos que buscar un vehículo Podrían ser que estén acá Porque hay muchos NPCs ¿Ves el vehículo? Probablemente estarán instalados en algún lugar seguro Vean un garaje y encuentran un camino adentro No debería ser difícil de romperlo Podría ser, no, era acá Por las dudas ya sabemos Tratemos de explotar las cosas antes de acercarnos Porque pueden explotar Voy a ver el vehículo ¿Dónde estará? Había que romper algo Pero no... No vi que era Una caja de fusiles Puede ser que haya visto un rayito o algo Relacionado con eso Para poder entrar acá Ok La pregunta ahora es ¿En dónde estará la cajita de fusiles? Porque para ser honestos Nunca vino para esta zona ¿Acá? Caja de fusiles No, acá no vemos ninguna caja de fusiles Acá tampoco Bueno Vamos a bajarnos y recorrer ¿Sí? A ver qué onda Por acá no pasa nada Supongo que cuando estemos próximos A la caja de fusiles Nos avisará Está cerca de la caja de fusiles ¿No? Ven, acá nos avisa Ah, allá arriba está ¿La ven? Ahí Bueno, le disparan Y acá adentro seguro Ah, no, no hay nadie Y es un... No me gusta demasiado el vehículo este Pero bueno No me gusta demasiado porque se va Tampoco se va tanto como me lo imaginaba Que es un... No, es un tulip Pero alguna vez usé un tulip Y el tulip que usé Se iba de una banda Excelente choice No estamos en ningún rush Por acá Así que Seguí libre de pagar A las otras gangas Un visito Y evaluar A sus vehículos Así que Estarás Compensado por A cualquier vehículo extra Que te traes Ahí nos está diciendo Vincent Que básicamente Si queremos Podemos Ir a los otros puntos Y robar Algunos de los otros vehículos ¿Sí? Ah, en serio ¿Por qué son tan así de...? Llegamos acá Y es como un escaletric Doblamos Sin más Señor Por favor Bueno Cuestión Básicamente Nunca había venido A este objetivo ¿Sí? Siempre iba A la central Eléctrica Por así decirlo Que está A la derecha Del mapa Y bueno Básicamente Lo que te robas Ahí es un Es un auto eléctrico ¿Sí? Acá te robas esto Y en la otra ubicación En la otra punta Te robas un Un escuadí Si mal no recuerdo Creo que se llama Que el escuadí Está bien Pero Es como que lentito ¿Sí? Este tiene como que Vamos a ver Hace ruido Pero yo siento que Me siento más cómodo Con el eléctrico ¿Qué hacía ese sultán Ahí andando Para acá? O sea Viniendo para acá Así que bueno Ya está Listo Y el objetivo Al que tenemos que llegar Es como vimos Al Clucking Bell ¿Sí? Así que bueno Básicamente Vámonos para el Clucking Bell Y estamos viendo Que si más o menos Manejamos un poquito bien Los NPCs O sea Se van a acercar Pero Nada Los matas O les pinchas una rueda Y ya chocan Y hasta que te alcanzan De vuelta Pasa mucho tiempo O desespaunean Y spawnean De vuelta adelante Tengamos en cuenta Que están andando Con el auto Del Amar O sea Uy Con el Emperor O sea Es como Sí Todo bien Pero En serio Le pincharon Los NPCs Le pincharon Una rueda Al futo No lo puedo creer O sea Alta precisión Tienen O alta bala perdida Bueno Bueno Cuestión Ya estamos acá No se preocupen Es más Si quieren viajar Con tranquilidad Le pueden pinchar ¿Quién me está disparando? ¿Este? No Ah no Si son estos autos cuadrados Horribles Si quieren viajar Más tranquilos Les recomendaría Vayan por las vías Del tren Total Cuando lleguen Al Clucking Bell Tienen las vías Del tren Al lado Si Así que bueno Ya vieron Donde estaba La caja de fusibles Con este objetivo Para por ejemplo Entrar Conseguir esto Igual No me molestaría En futuras oportunidades Visitar Los otros O sea Usar los otros Objetivos Si O sea El otro equipo Y otros vehículos De huida Para que vieran También como es Que se consigan Si Acá por ejemplo Vincent nos dice Que al igual Que en la misión Anterior Tenemos que Confirmarle El vehículo De huida Si Se lo confirmamos Para no perder Tiempo Porque tengamos En cuenta Que si queremos Hacerlo Con otro vehículo Vamos a tener Que Tengo entendido Vamos a tener Que salir Ir a las otras Ubicaciones Robar el vehículo Volver acá Entonces es como que Ya que Si tengo que hacer eso Prefiero Hago otro Otro Ergo Y tres armas Perdón Ergo Son un montón De combinaciones Posibles Si Y bueno Ya estamos viendo Que ya más o menos Estamos listos Ahora vamos a esperar A que Vincent nos llame Porque seguramente Nos va a llamar Para darnos Un adelanto De lo que va a ser La próxima misión Y dejamos De grabar Excelente Básicamente El vehículo Va a estar seguro Hasta que llegue El momento De hacer El trabajito El asalto Clicking bell Así que nos vemos En la próxima misión Porque Efectivamente Tenemos que volver A la ciudad Hasta luego